Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana, un segmento patrocinado por Café Selecto. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y cultural que a su vez son de interés y relevancia actual. En esta ocasión les presentamos la historia de la Barrera de Toros, una de las tradiciones más arraigadas en las fiestas patronales del país. Veamos este reportaje de Ivania Álvarez, publicado por primera vez hace 15 años en esta semana, en el que montadores de toros, espectadores y organizadores de la Barrera nos hablan sobre la tradición taurina nacional que se practica en todos los rincones de Nicaragua. Bienvenidos a la Barrera de Toros, el espectáculo infaltable en todas las fiestas patronales de Nicaragua. Me gusta ver las corridas de toros, me atrae mucho, no solo en Managua, salgo fuera de Managua, donde hay carreras de montaderas de toros, hasta ahí voy, huigalpa, me voy hasta Río Blanco, arriba, Nandaine, Granada, donde van hay fiestas, ahí voy yo. Me gusta el rodeo, ver a los montar a los muchachos que se atreven a jugar su subida por la voluntad del deporte del ver montar el toro. Porque siempre lo hacemos en una gira familiar, no es una, dos, sino en varias ocasiones en el lapso de las fiestas patronales venimos. Ajar leer y bonito, ver a montar toros. Yo miro en la televisión que parece que no era como nos hacían antes. Me ponían unos acos en el, unos pedales para que no se caiga el hombre. Y ahora no la hacen así. El ribense Dennis Incer fundó el rodeo itinerante San Roque de Rivas. Lo encontramos aquí en Managua, en el corazón de las fiestas de Santo Domingo. Vengo de pueblo en pueblo, digamos, sí, porque vengo de Teresa, La Concha, Danmarco, Mazatepe, en Nindirí. Tengo varias compradas, vamos para Granado, para Santa Teresa, Mazaya, Río. Ando como unas 25, 25 lugares en el año, unas dos fiestas por mes, promedio. El montador se calza con espuelas, se encarama en el toro, le abren el portón para salir al redondel. El público estalla de emoción. El montador espuelea al animal para provocarlo y trata de sostenerse el mayor tiempo posible en su lomo. Entonces entra en acción el sorteador a distraer al animal, para que el montador pueda salir sano y salvo del redondel. El asador atrapa al toro para llevarlo de vuelta al corral y el público espera ansioso que salga al siguiente toro. La emoción que se tiene en andar montado en un animal, mejor cuando él brinca, pues que cuando el animal solo carga, no tiene mucha emoción. Y cuando brinca el toro, pues se emociona más uno, porque ahí está toda la jugada. Mis espuelas me ayudan y también mis piernas, tengo que darle a mis piernas, no tengo que aferrarme solo a mis espuelas, también tengo que darle a mis piernas y a la fe en mi corazón, porque voy corriendo el riesgo de perder mi vida. Javier Zuniga tiene 14 años de ser sorteador y asador. El valor y una buena puntería le han permitido hacer una larga carrera. Salvar al montado que va arriba del toro y donde lo bota, nosotros nomás le caemos para que no lo fríen el suelo. Me gusta alazar, me gusta hacer mis volteaditos con los toros, pero en ese momento uno hay que tener viveza ahí para que no se enrede el mecate sobre uno. En nuestras fiestas taurinas abundan los espectadores eufóricos, que al calor de los tragos se lanzan al ruedo con imprudencias. La diferencia entre un fanático y un profesional puede ser una dolorosa jornada. La diferencia entre un fanático y un profesional puede ser una dolorosa jornada. promotor de toro en primer lugar y en instancia pues soy tabrino pues me gustan las corridas de toro me gusta ver algo bueno me gusta que se haga algo bueno como tradición siempre nos gusta ver montar toros el espectáculo va combinado de un buen montador con un buen campero un sorteador pues ese es el espectáculo bueno si no hay eso no sirve la diversión es contagiosa y aquí mucha gente se olvida del propio santo domingo la emoción te digo de la gente de los toros ya mi amor si a eso vengo pero yo no vengo a pegar promesas porque santo domingo para mí no es puro palo ya me entiendes el primer porque yo casi no visitó esta cosa porque es muy peligroso pero que lo hizo venir hoy un amor que tengo nuevo por ahí el espectáculo taurino en el redondel implica un riesgo permanente incluso para los más experimentados montadores este año accidente una vez me preguntó por aquí en managua aquí mismo en el 72 en el 92 y mejor dicho no me daban bien los doctores aquí en el enemigo en seco gracias a dios porque salí con bien por ejemplo un animal mañoso un animal bravo yo me prefiero montarlo y no los sorteos corre bastante riesgo uno pero sí si uno trata de centrarse a hacer las cosas de la manera más correcta le puede ir muy bien y no me arrepiento pues entre más golpe llevo más fuerte me pongo los aficionados de los toros recuerdan los viejos tiempos y sueñan con que managua tenga una barrera para todo tiempo la primera barrera que hubieron aquí fue una barrera que estaba frente a montoya donde es una fábrica de carros ahí fue una de las primeras barreras que asistí que la hizo un señor de apellido zamora con todas las condiciones debería de ser una barrera adecuada esto es prácticamente provisional por ocho días yo fui montador de todo anteriormente pero después de eso pasé a ser dueño de todo pasé a ser dueño de plaza dueño de todo el señor de mi ser el dueño de esta barrera yo le vendí 38 todos denis inser lleva más de 15 años organizando corridas esta tarde 20 toros han sido seleccionados para jugar en el redondel un hijo de denis se encarga de sacarlos cuando salimos de torneo escogemos el ganado primero y como los ganados muy gordos entonces le damos digamos un día antes lo encerramos en la mañanita ellos sirven comiendo en el potrero pero en la mañana si vamos a escoger el ganado que vamos a escoger entonces ya apartamos lo que vamos a ocupar entonces ya los encerramos para que no hayan agua ni mucho menos que coman ellos son como mansos humanos pero como bravos son bravos los toros del rodeo san roque son de raza pueden llegar a pesar más de 600 kilos ellos pueden estar valorados en carne digamos 12.000 15.000 pesos pero en tradición digamos de barrera son valoradas más de 2.000 dólares hay un toro que no le damos ni 15.000 pesos se llama el casquerellineo 15.000 dólares porque es el mejor al final de la tarde la jornada de la barrera termina la última atracción consiste en descubrir al jinete que dura más tiempo montado en un toro para sorpresa del público es la mona celia este ha sido nuestro segmento los clásicos de esta semana patrocinado por café selecto gracias por acompañarnos compartan nuestro vídeo y suscríbanse a nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nica para continuar apoyando el periodismo independiente hola a todos soy camilo egaña es el n en español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal confidencial nica en youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los zarpazos de la censura es lo menos que se puede hacer vale es lo menos que se puede hacer Gracias.